Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos nuevamente a este programa El Mensajero de Dios. Como ustedes ya lo saben, estamos desarrollando un tema muy interesante y que consideramos que es de gran importancia y de gran ayuda. Este tema es mi lucha contra las adicciones, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Y pues bien, hemos venido desarrollándolo semana tras semana, verdad, lunes, y pues bueno, aquí estamos ahora precisamente con el quinto paso. El quinto paso del programa de AA dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Muy bien, bienvenidos a nuestro espacio y bueno, vamos a ir desarrollando, verdad, que es lo que quiere decir este quinto paso y de qué manera es que puede ayudar, verdad, a la vida de toda aquella persona que sufre de adicciones. Bendito sea el eterno Dios que nos permite estar nuevamente, verdad, ante este medio para poder compartir esta importante información. Les voy a referir un texto bíblico que es precisamente el que contiene el Evangelio según San Lucas. Y ese texto bíblico habla precisamente de una parábola que Jesucristo hizo, que es conocida como la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a dar lectura precisamente a ese pasaje bíblico que está contenido, como les comenté, verdad, el Evangelio según San Lucas capítulo 15, a partir del versículo 11 que dice de la siguiente manera. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, 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 dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando uno estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, padre he aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Dice así, verdad, la palabra de Dios. Entonces vemos esta parábola donde Jesús da una gran enseñanza precisamente a sus discípulos. Él les da esa enseñanza porque hay un propósito en Dios siempre. El mismo propósito que hay para todos y cada uno de nosotros. El mismo propósito que hay para ustedes que están viendo esta transmisión. Que nos han estado siguiendo semana tras semana, programa tras programa, paso a paso. Hoy ya en el quinto paso, verdad, que esperemos que realmente estén aplicando lo que estamos compartiendo. Para que vean los grandes beneficios, que vean los grandes resultados que podemos obtener. Desde luego, tomados de la mano del Dios viviente. Esa es la única forma en que nosotros podemos salir adelante cuando nosotros realmente hacemos, verdad, conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, verdad, que nos ha permitido entrar en este momento, verdad, a sus hogares, a sus vidas, por medio de esta tecnología, de las redes sociales, de esta plataforma, verdad, que Dios permite, verdad, usar. La tecnología es de parte del eterno Dios y hoy esa tecnología, verdad, está en nuestras manos para que la usemos de una manera correcta, para poder ser de bendición a donde quiera, verdad, que nosotros estemos dispuestos a compartir esta bendita palabra del Señor. La semana pasada estuvimos viendo el cuarto paso y el cuarto paso habla precisamente acerca, verdad, de que tenemos que realizar un inventario, acerca de nuestros efectos, un inventario, verdad, de carácter moral, donde tenemos que reconocernos quiénes somos, cómo somos, verdad, quién soy yo, sí, y reconocer realmente quién soy delante de Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que sincerarnos, verdad, delante de nosotros mismos, del Dios viviente, de nuestro prójimo, de todas aquellas personas que nos rodean, porque muchas veces nos forjamos un carácter, sí, que no es precisamente el que realmente nosotros tenemos, sino que muchas veces aparentamos ser lo que no somos o no aceptamos precisamente nuestros efectos, sí, aun cuando son descubiertos muchas veces decimos que no es así, sí, lo negamos y hasta nos molestamos por mantener una mentira cuando aún en el fondo sabemos nuestros defectos, nuestras debilidades, sí, nuestros errores, nuestros pecados. Por eso es que el cuarto paso, verdad, sugiere que hagamos un inventario. Un inventario, verdad, es cuando se hace un inventario en cuestión de mercadotecnia, en cuestión de algún artículo, verdad, de venta, se cuenta todo lo que hay, sí, objetos detrás de objetos, verdad, y así es que nosotros tenemos que realmente hacer un inventario de todo, absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros, todo lo que hemos hecho de manera incorrecta, a quienes hemos lastimado, a quienes hemos ofendido, sí, de tal manera que cuando nosotros hemos hecho eso, entonces estamos ya dispuestos a seguir avanzando y estamos capacitados para avanzar al quinto paso en el cual estamos hoy y bueno, ya después de haber hecho un análisis minucioso de nuestra vida, de nuestro mal proceder, de nuestros defectos, entonces dice, admitimos el quinto paso, ya me analicé, ya hice de mí un autoanálisis, ahora yo, consciente de quién soy, de cómo soy, de qué soy y por qué lo soy, entonces hago una admisión ante Dios, primeramente ante el Creador, admitimos ante Dios, sí, porque Dios todo lo sabe, tal vez yo mismo me pueda engañar, pero a Dios no lo puedo engañar, Dios, dice la Escritura que Él escudriña en nuestros corazones y prueba nuestros pensamientos y Él escudriña en lo más profundo de mi ser, verdad, entonces tan es así que yo puedo incluso confundirme, engañarme y no saber qué es lo que quiero, pero Dios lo sabe todo, entonces dice, verdad, aquí, que lo primero que tengo que hacer después de haber hecho un análisis minucioso, de haber hecho ese inventario moral, tengo que admitir ante Dios quién soy, sí, cómo soy, sí, de qué manera, de verdad, estoy en este momento, sí, ya después de haber hecho un minucioso inventario moral de nosotros mismos, sí, llegamos a admitir ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta, sí, de nuestros efectos, de dónde se originan, porque muchas veces podemos ocasionar, sí, problemas, sí, y no lo admitimos, y mucho menos admitimos el origen, sí, que proviene de nosotros, de lo que traemos arraigado a nuestro ser, tal vez alguna raíz de amargura, tal vez algún sentimiento encontrado, tal vez algún motivo de odio, de rencor, de resentimiento, tal vez algún motivo, verdad, que nos origine, verdad, tal vez a tomar venganza de algo malo que nos hicieron, pero bueno, muchas veces no lo aceptamos, decimos, no, no es así, sí, y culpamos a todo lo que nos rodea, a las circunstancias, verdad, a los medios, a las personas, sí, pero cuando nosotros hacemos un análisis minucioso, cuando llegamos realmente, sí, al fondo de lo que es el cuarto paso, entonces nosotros nos autonalizamos y nos damos cuenta y admitimos que realmente el error está en nosotros, sí, y es muy importante esto, porque muchas veces nosotros quisiéramos, verdad, cuando llegamos al reconocimiento de nosotros mismos, tal vez quisiéramos hacerlo de una manera general porque nos sentimos avergonzados, sí, y no queremos que nos señalen y queremos vernos derrotados, mucho menos humillados, de decir, sí es cierto, o sea, este problema se ocasionó por esto, sí, porque este fue el motivo, porque yo soy de tal manera, porque soy explosivo, porque soy iracundo, porque dije, verdad, maldiciones, porque ofendí a una persona, porque soy intolerante, etcétera, sí, entonces a nadie le gusta reconocer, imagínense que ya hicimos el autoanálisis, ya hicimos el inventario, ya, ya lo sé, verdad, pero ahora todavía tengo que reconocerlo públicamente, lo tengo que reconocer primeramente delante de Dios, tengo que reconocerlo para mí mismo y tengo que reconocerlo a mi prójimo, aquí hablamos, verdad, de que todos queremos, verdad, este, realmente todos queremos volver a empezar, todos queremos una segunda oportunidad, todos queremos, verdad, este, volver a empezar, ser, este, felices, alcanzar esa felicidad, pero no queremos admitir nuestras culpas, no queremos admitir nuestros errores, qué difícil es cuando se presenta todo eso, verdad, pero es muy importante que nosotros estemos realmente caminando de la mano de Dios, sobre todo, verdad, este, guiándonos por la palabra de Dios y guiándonos por el programa espiritual, los doce pasos, porque aquí precisamente lo que nosotros tratamos de hacer es reconocernos a nosotros mismos, sí, tienes que reconocer, reconocerte a ti mismo para estar listo a reparar el daño, primero haces el inventario, te reconoces a ti mismo, una vez que lo haces, entonces tienes que estar listo, verdad, a reparar el daño que has hecho, el daño que te hiciste a ti mismo, el daño que le hiciste a tu prójimo, a tu familiar, a tu amigo, sí, a tu compañero de trabajo, etcétera, sí, y entonces buscar la felicidad perdida, una felicidad perdida que fue precisamente por causa de las adicciones, sí, por causa de que el enemigo ha obrado en tu vida de una manera tremenda, porque el enemigo de nuestras almas, el diablo vino para optar, para matar y destruir, eso lo hablamos de una manera constante porque es necesario recalcarlo, muchas veces le preguntamos a alguien, tú tienes enemigos, no, yo no tengo enemigos, yo me llevo bien con todos, hay gente que ni siquiera sabe que tiene enemigos y la Biblia nos dice, verdad, a través de la carta de Pedro, dice, dice que nosotros tenemos un enemigo, dice, sed sobrio, dice, y velar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como de un ruquiente, esperando a quien devorar, dice, sed sobrio, cuando hablamos de sobriedad, hablamos precisamente de tener un dominio propio, sobriedad no solamente es, verdad, no estar con los sentidos embotados por alguna droga o por el alcohol, sí, sed sobrio es tener dominio propio y saber tomar decisiones, sí, no caer, verdad, ante el embate del enemigo, ante el engaño de Satanás, sino mantenernos firmes, porque Dios dice la palabra que nos dio un espíritu de amor, sí, de valentía, de dominio propio, entonces yo tengo que tomar el dominio propio y decir, no, yo hablaba, verdad, desde un principio, sí, este, cuando empezamos el programa de los doce pasos, cuando comenzamos a transmitir, hablábamos precisamente de que Dios me dio esa revelación de que cuando nosotros que les explicamos al alcohólico como bebedor social, como bebedor problema y como alcohólico, el Señor me dice, sabes que eso no existe, tú ve y dile, que no se estén engañando, porque es una mentira de Satanás, entonces nosotros, verdad, que discernimos la palabra de Dios y Dios nos da ese entendimiento, nos da esa revelación, pues llegamos hasta este punto y nos damos cuenta que la persona que prueba un solo trago en este momento, verdad, si yo en lugar de estar tomando café, yo tuviera una copa de vino y yo tomo y digo, es que solamente es una copa, aunque sea un solo trago, aunque no me la cabe, yo ya caí, ¿por qué? Porque no tuve la capacidad, no tuve el dominio propio, no fui sobrio, sí, no tuve la sobriedad para decir no. Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que analizar, porque el que prueba ya cayó, ¿sí? Y de ahí va a ir aumentando gradualmente, por lo regular sabemos, verdad, que toda aquella persona que cae dentro del problema de la adicción al alcohólico empieza con la primer copa, empieza con la primera cerveza y luego que dos, luego que tres y hasta que sí va aumentando gradualmente su manera de ver, ¿sí? Llega a obtener su primera borrachera, etcétera, ¿sí? Hasta que totalmente, verdad, el enemigo lo hace presa, ¿sí? Y lo esclaviza y llega, hay personas que llegan a estar tirados en las calles, que llegan a estar tirados, ¿verdad? En las banquetas, que el enemigo los avergüenza, ¿sí? Entonces, pues bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos presenta este plan, ¿sí? Este plan de ayuda, ¿sí? A través de los doce pasos de AA, que nos presenta un plan de salvación a través de la Sagrada Escritura y que nos da la oportunidad de volver a empezar. Esto se trata de volver a empezar. Todos queremos volver a empezar. Todos queremos una segunda oportunidad. Todos queremos, ¿verdad? La gente ha tenido grandes errores, grandes desaciertos a nadie, ¿sí? Hay gente que está avergonzada o hay gente que dice, bueno, ok, yo sí reconozco. Este, hice mucho daño, ¿sí? Y hice cosas que no son buenas a causa del alcohol, a causa de las drogas, a causa de la adicción, pero lo admite de una manera general. No quiere hacer un estudio minucioso, ¿verdad? O sea, no quiere hacer la admisión. ¿Por qué? Porque en ese momento se siente avergonzado, se siente derrotado y a nadie le gusta sentirse derrotado, pero es necesario que nosotros podamos admitir nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Según la Sagrada Escritura, para que entonces recibamos la ayuda. Cuando llegamos al tercer paso, yo les decía, para mí este es uno de los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque en el tercer paso es cuando alguien realmente está dispuesto a recibir la ayuda de parte de Dios, porque es cuando alguien pone su voluntad y su vida en la mano de Dios. Entonces ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo creo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo siento, sino lo que dice Dios, ¿verdad? Por medio de su palabra. Eso es realmente poner nuestra vida y nuestra voluntad en la mano de Dios, admitir lo que Él dice y dejarnos vigiar por medio de su palabra, conforme al programa, ¿verdad? Que nos ha dado para rescatarnos, ¿sí? De todo eso, ¿verdad? Que ha venido a destruirnos, que ha venido a lacerar nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a este punto, ¿sí? Entonces, debemos de tomar en cuenta que no es como el enemigo de nuestras almas nos lo hace creer, porque el enemigo es el que trabaja precisamente en nuestra mente y viene y nos dice, ¿verdad?, nos susurra, ¿verdad?, hay huestes espirituales de maldad. Y nos dice, ¿sabes qué? Si tú lo dices, si tú lo confiesas, porque hay, de manera, alguien dice, bueno, es que el subconsciente te dice, no lo admitas, no lo confieses. Pero realmente, ¿verdad?, son esos pequeños demonios, esa huestes espirituales de maldad que te susurra al oído. Dice, no admites, yo creo que no es necesario que admitas, ¿sí?, que ofendiste a tal persona, que lo trajaste, que le robaste, que lo ofendiste. Ya tú hiciste tu análisis, ya hiciste tu ambiental y bueno, ya, ¿sí?, recibe la ayuda, pero no es necesario que te humilles tanto. Es algo, ¿verdad?, que debemos detectar, que es una mentira del diablo, que nosotros tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí?, debemos de admitir realmente cuánto daño hemos hecho, ¿sí?, entonces debemos admitir ante Dios, porque al primero que ofendemos es a Dios, porque Él nos ama en gran manera y Él nos hizo con tanto amor y precisamente para que no nos perdiéramos, Él primero da la ley, ¿verdad?, y los profetas, los salmos, ¿verdad?, a su pueblo y para nuestros tiempos, pues la Biblia, sí, precisamente para regirnos por medio de ella. La Biblia es la norma de fe y conducta de toda persona, ¿verdad?, que quiere buscarle a Dios y que quiere hacer las cosas correctas, perfectas, siendo temerosos del Dios viviente. Y muchas veces nosotros erramos el camino, pero Dios es tan bueno, tan generoso, tan paciente, que nos da la oportunidad de volver a empezar. Eso es lo que Dios hace, ¿verdad?, para nosotros, nos da esa oportunidad y, pues, es donde nosotros tenemos, pues, precisamente, ¿verdad?, que tomar esa bendición, ¿sí?, y este, para poder recibir sus beneficios, ¿sí?, eso es lo que Dios quiere precisamente, ¿verdad?, que estemos preparados, a recibir lo que Él nos quiere dar, porque, pues, Dios es bueno y nos da por medio, ¿verdad?, de su palabra, esa gran bendición. Es una palabra muy buena porque la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios reivindica, ¿sí?, y nos da vida y vida en abundancia, ¿sí?, esa es la palabra de Dios. Entonces, este, es aquí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que ir avanzando precisamente en el quinto paso para que realmente quitemos el enojo de nuestra vida. Hay tantas cosas que pudieran llegar a molestarnos, ¿sí?, este, hay mucho ego, mucho orgullo, que es lo que nos impide aceptar, ¿verdad?, admitir delante de Dios de nosotros. Muchas veces nosotros sabemos quiénes somos. Podemos decir incluso que somos de lo peor, pero no queremos admitirlo delante de la gente, ¿sí?, o sea, de qué, cómo lo vamos a admitir, o sea, cómo me voy a humillar delante de la gente, ¿sí?, pero realmente cuando nosotros queremos un bien para nosotros mismos, cuando nosotros queremos realmente una nueva vida, queremos volver a empezar, tenemos que empezar precisamente de ceros, y para empezar de ceros tenemos que reconocer, ¿sí?, que hemos fallado. Tenemos que reconocer nuestras faltas. No somos perfectos. Por lo tanto, es necesario reconocer nuestras faltas, admitirlo. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, como dice el quinto paso, admitirlo delante de Dios, porque no hay nada oculto para nuestro Señor, no hay nada oculto para nuestro Dios. Dios, la verdad, siempre sale a la luz, y Él es omnisciente, Él posee todo el conocimiento, todos lo saben, ¿sí?, Él tiene, tiene toda la ciencia, ¿verdad?, para escudriñar, para ver qué es lo que hay en nosotros, incluso en nuestro interior. Él ve mejor que nosotros mismos lo que hay dentro de nosotros. Por eso, ¿verdad?, es que a Él se le da el primer lugar, la importancia de reconocernos, de admitir delante de Dios, ¿sí?, quienes somos, admitirlo delante de nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta, ¿sí?, de nuestros defectos, porque muchas veces no queremos admitir que nosotros somos los que ocasionamos el problema y cuando lo hacemos, bueno, ok, yo generé el problema, pero no queremos admitir, ¿sí?, porque primero le echamos la culpa a todos y no queremos admitir que dentro de nosotros, que en el interior de nosotros está, ¿sí?, precisamente la naturaleza, ¿verdad?, que originó todo ese problema, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Por eso, este, comenzaba yo leyendo precisamente esta parábola, este pasaje bíblico en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, ¿por qué?, porque precisamente el hijo pródigo, ¿sí?, al igual que muchos de nosotros, tomó un camino equivocado, resulta que el hijo pródigo era uno de los dos hijos de ese varón, ¿verdad?, ese varón que realmente, este, pues había trabajado durante mucho tiempo y tenía una gran hacienda, había hecho riqueza, y resulta que su hijo menor, ¿sí?, este, ambicionando, ¿verdad?, o tal vez queriendo disfrutar, luego decimos, ¿verdad?, disfrutar de la vida, ¿qué es lo que hace? Entonces, él viene y se acerca al padre y le dice que le diera la parte de los bienes que le correspondían. O sea, este joven estaba reclamando una herencia cuando el padre aún estaba vivo, ¿sí?, es como si le deseara la muerte, oye, ¿por qué no te mueres de una vez y entrégame lo que a mí corresponde?, sí, por derecho, porque soy tu hijo, ¿sí?, y qué triste es, ¿verdad?, que realmente alguien se mueva solamente por los intereses materiales, ¿sí?, eso, pues, deja mucho. Eso que decía, pero, pues, bueno, sabemos, ¿verdad?, precisamente que el padre, pues, accede a final de cuentas y le da la parte que le corresponde, dice la escritura que este joven, ¿verdad?, se va a una provincia alejada y, pues, se gasta su dinero de una manera tan perdida, ¿sí?, y este, y resulta que en esa provincia comienza a haber hambre, ¿sí?, comienzan los tiempos de hambruna, se le acaba su dinero y, pues, comienza, tal vez, como a inquietarse, posiblemente hasta desesperarse. Dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, no tenía con qué sufrir sus necesidades. Entonces, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar y, pues, pidiendo la ayuda y este varón lo que hace es mandarlo a que cuidara a los cerdos, que fuera a cuidar a los puercos, ¿verdad?, que estuviera dependiente de ellos. ¡Qué gran ofensa! Porque para los judíos tocar uno de estos animales a los cuales se les considera inmundo, pues, es un gran pecado, ¿sí? Ellos, pues, no pueden comer, ¿verdad?, de este tipo de animales. Entonces, este, es de los animales que dice la Escritura considerados inmundos y si no lo podía comer, pues, qué humillante es que todavía tienen que cuidarlos, procurarles que no les faltara nada. Una gran humillación. Y va. Y cuando está en ese lugar, tenía tanta hambre que quería comer de las algarrobas que comían, ¿sí?, del alimento que comía los cerdos, pero no le daban. Entonces, dice la Escritura que él comienza, ¿sí?, a reflexionar en ese momento, dice, y volviendo en sí. O sea, hay momentos en nuestra vida en que actuamos de una manera, ¿sí?, imponciente. El alcohólico, el drogadicto, el adicto, ¿verdad?, a todo tipo de estipofacientes, el adicto a los juegos de azar, tal vez, el adicto al trabajo, el adicto a muchas cosas, ¿sí?, el adicto a los videojuegos, el adicto a estar metido todo el día en el celular, en la tableta, ¿verdad?, no hace nada, no interactúa ya con la gente, no convive con su familia, ¿sí?, entonces, este, está ensimismado, está, este, ausente, está atrapado su espíritu, está esclavizado por medio del enemigo de nuestras almas, pero aquí llega un momento que tiene sobriedad, un momento de luz. Este joven tiene ese momento, ¿sí?, por la misericordia de Dios, y es cuando dice la Escritura, y volviendo en sí, en ese momento tuvo luz, vuelve en sí, ¿y qué es lo que hace?, volviendo en sí, ¿verdad?, él piensa, él analiza la situación que está viviendo, y dijo, ¿cuántos jornaleros?, ¿cuántos jornaleros?, ¿sí?, en casa de mi padre, tienen abundancia de pan, y yo aquí, muriendo de hambre, perezco de hambre, dice, ¿cuántos sirvientes?, ¿cuántos criados mi padre tiene?, y siendo ellos sirvientes, tienen mucho más que yo, y yo aquí estoy, ¿sí?, por soberbio, por orgulloso, por vanidoso, por arrogante, ¿sí?, por engreído, por creerme el que todas las podía, porque había llenado momentáneamente mis bolsillos de dinero, creía que era muy rico, y podía, ¿verdad?, darme la gran vida, ¿sí?, desperdiciando, malgastando lo que yo, lo que yo no hice con trabajo, porque todo era fruto, ¿sí?, producto del trabajo del padre, más no del hijo, entonces, él pidió, lo que supuestamente le correspondía, y va y lo malgasta, pero llega un momento, ¿verdad?, en que tiene gran necesidad, entonces, como que le cae el 20, ¿sí?, lo que decimos los cristianos, le cayó la revelación de parte de Dios, ¿sí?, tuvo esa luz, que le hizo despertar, que le hizo ver las cosas de una manera diferente, que le hizo hacer conciencia, y dice, bueno, en la casa de mi padre, hay abundancia, de tal manera que los mismos sirvientes, tienen mucho más que yo, entonces, él piensa, ¿sí?, dice, me levantaré, iré a casa de mi padre, buscaré a mi padre, y le diré a mi padre, padre, he pecado contra el cielo, y he pecado contra ti, y ya no soy digno, de ser llamado tu hijo, pero hazme, como a uno de tus jornaleros, hazme a mí, como a uno de tus criados, porque él sabía, que podía estar mucho mejor, siendo un sirviente de su padre, a como estaba sufriendo, padeciendo, ¿verdad?, esa hambre, esa miseria, que estaba viviendo, en aquella provincia, alejada, ¿sí?, precisamente, de los suyos, de donde él tenía todo, donde estaba, ¿verdad?, de una manera, pues, muy cómoda, sin embargo, él quiso irse a la aventura, lo que muchas veces, ¿verdad?, hace el enfermo alcohólico, comienza a faltar un día a su casa, al rato ya no nada más se quedó con el amigo, con la amiga, al rato que vámonos a la playa, vámonos a otra ciudad, y avisas a tu casa, no, pero mira, no importa que me castiguen, la adrenalina, ¿verdad?, ¿sí?, ya cuando uno es adulto también, yo no le aviso a mi esposa, porque yo mango, o la esposa, no, yo no le aviso, porque yo no dejo que me mangonee mi marido, etcétera, entonces son situaciones, ¿verdad?, que son reales, que se viven hoy en día, pero que es importante admitirlo, ¿no?, entonces cuando se hace este tipo de cosas, la persona lo que hace, y no se da cuenta, porque está esclavizada, a causa del pecado, a causa de la adicción, si de ese espíritu de adicción, no se da cuenta que se hace daño a sí mismo, no se da cuenta que hace daño a las personas que le rodean, no se da cuenta que ha hecho daño a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposa, a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos, a sus tíos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que han pasado muchas veces a perjudicar, oye, voy a salir, cúbreme, y ahí está el compañero de alcahuete, ¿sí?, cubriéndolo, en lugar, ¿verdad?, de que le haga un bien, le hace un mal, pero no lo sabe, hasta después, ¿verdad?, cuando la persona pierde su trabajo, y al rato no pierde solamente su trabajo, ¿verdad?, pierde todo, pierde realmente prácticamente toda su vida, porque puede estar vivo en la carne, pero muerto en el espíritu, ¿sí?, entonces aquí se trata de vivir una espiritualidad, pero conforme a la palabra de Dios, una espiritualidad que sea llena de paz, de amor, de armonía, ¿sí?, de bondad, de benedad, de paciencia, de fe, vaya todo fruto del Espíritu Santo, todo lo que nos haya, ¿verdad?, estar llenos de gozo. Y entonces, aquí es lo que sucede, el hijo reconoce, como dice el quinto paso, admitimos ante Dios, cuando vemos esta palabra, admitimos ante Dios y ante nosotros mismos, aquí este varón, este jovencito, dice, dice la escritura, volviendo en sí, o sea, al volver en sí, hace un autoanálisis, se mete en el cuarto paso, hace un inventario moral de su vida, ¿sí?, y después de haber hecho un inventario moral de su vida, toma una decisión, ¿cuál es esa decisión que tomó?, admitió delante de Dios, porque dice, voy a ir y le voy a decir a mi padre, padre, he pecado contra el cielo, en el momento que dice, he pecado contra el cielo, quiere decir, estoy pecando en contra de Dios, ¿sí?, y dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, porque él reconoce quién es él, en ese momento reconoce quién es él, su naturaleza, ¿verdad?, exacta de sus defectos, ¿qué fue lo que originó que viviera de una manera tan miserable?, ¿qué fue lo que originó que fuera humillado al darle una orden que fuera, ¿verdad?, a apacentar a los cerdos, cuando sabemos que eso es animal inmundo para el pueblo de Israel, ¿verdad?, para los judíos, ¿sí?, entonces dice, ¿cómo es posible que yo haya sufrido tal humillación?, que no tenga dinero siquiera para, ¿verdad?, para alimentarme, tal vez de la manera hasta más humilde, ¿sí?, lo que fuera, vaya, una comida sencilla, lo importante era alimentarse a sí mismo, pero no tenía ni siquiera para una torta, ¿verdad?, para nuestros tiempos, o para unos tacos, ¿sí?, no tenía dinero, no tenía nada, tan es así que deseaba comer el alimento de los cerdos, pero llega el momento, ¿sí?, en que pasa del cuarto al quinto paso, porque el cuarto y el quinto van de la mano, entonces llega el cuarto y pasa al quinto, y reconoce quién es delante de Dios, y reconoce quién es delante del mismo, y reconoce quién es delante de otro ser humano, ¿quién es ese ser humano?, su padre, porque él lo piensa, pero no nada más lo pensó, porque muchas veces lo pensamos, y ahí se queda en el pensamiento, y se queda en verdad, este, como cuando alguien dice, verdad, las palabras se las lleva el viento, se queda todo en el aire, pero aquí este joven, ¿sí?, hace algo muy importante, toma un paso de decisión bien importante en su vida, y él lo que pensó, lo ejecuta, de tal manera que cuando él dice, me levantaré, e iré a mi padre, y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, cuando él dice eso, ¿sí?, y que le va a pedir a su padre que lo haga como uno de sus criados, él toma camino, y dice en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, o sea, él lo hizo, lo pensó y lo ejecutó, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y su padre fue movido a misericordia, aquí hay algo muy importante, muchas veces nosotros, ¿verdad?, cuando cometemos errores, no queremos admitir nuestras culpas, nos da vergüenza, nos sentimos humillados, o tal vez pensamos, ¿verdad?, que hemos hecho tanto daño, que no merecemos el perdón de nadie, nosotros mismos muchas veces no nos perdonamos, tal vez la gente nos perdona, Dios mismo nos perdona, perdona nuestros pecados, la gente nos puede perdonar, el problema está en nosotros, porque muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos, ¿sí?, a veces hay alguien que dice, es que mi pecado es tan grande, que no tengo perdón de Dios, y no es así, eso es lo que te dice el diablo, tu pecado sí puede ser tan grande, y sí puedes alcanzar el perdón de Dios, el problema es que tú no te quieres perdonar, el problema es que tú mismo te estás lacerando, el problema es que tú mismo te estás castigando, y aquí es importante hacer lo que hace este joven, reconocer que ciertamente hemos pecado, ¿verdad?, delante de Dios, que hemos pecado contra el cielo, y que hemos pecado, ¿verdad?, contra aquellas personas a las cuales hemos lastimado, y que al lastimar a esas personas, nosotros mismos también nos estamos lastimando, y que no podemos tener paz, que no podemos tener armonía, mientras no seamos libres, para nosotros que podamos ser libres, tenemos que alcanzar el perdón, tenemos que aprender a perdonar, y tenemos también, lo más importante, aprender a pedir perdón, y cuando hablamos del perdón, es tal cual lo estoy expresando, la Biblia habla de perdón, no habla de disculpas, porque muchas veces dice, oye, discúlpame, y lo peor es cuando alguien viene y se acerca, si te he ofendido, discúlpame, si tú sabes que has ofendido, no tienes que preguntar si te has ofendido, yo no puedo ir y decirle a alguien, oye, si te he ofendido, perdóname, no, si yo he ofendido, si sé perfectamente, ¿verdad?, porque mi naturaleza, me ha hecho, ¿verdad?, ver que he ofendido a alguien, y tengo que ir y decir, perdón, si, tengo que decirle a esa persona, perdóname, amigo, familiar, si, hermano, te pido que me perdones, porque te ofendí, porque hice esto y aquello, porque te defraudé, si, tenemos que reconocer nuestro pecado, nuestras faltas, tenemos que reconocer lo que hemos hecho, y que ha lastimado a otra persona, y que al estar separados, que eso mismo también me está lastimando a mí, porque al estar distanciados, si, al estar molesto, está provocando en mi vida una raíz de amargura, está provocando odio, rencor, resentimiento, y todo eso no me deja ser feliz, y eso mismo hace que mi carne enferme, porque no solamente enferma mi alma y mi espíritu, sino también mi carne, pero cuando opera el perdón, hay un poder de parte de Dios, si, hay un poder de liberación, y hay un poder de sanidad, y sana todo nuestro ser, cuerpo, alma, y espíritu, cuando nosotros aprendemos a perdonar, y cuando aprendemos a pedir perdón, obtenemos esa libertad, se rompen las cadenas, si, que nos vienen atando, si, esas cadenas que, que vienen, verdad, este, a hacernos esclavos, se rompen, se quebrantan, y entonces nosotros somos libres, y nuestra alma, nuestro espíritu sana, nuestro cuerpo también comienza a sanar, bendito sea el Señor, porque Él nos revela todo eso, entonces resulta que este joven llega, si, a su padre, y cuando su padre lo ve, lejos de, de, de verlo, verdad, porque lo vio derrotado, lo vio sucio, si, o sea, miserable, su padre lo vio, y que padre no conoce a sus hijos, por eso Dios, verdad, nos conoce como sus hijos, y nos da una nueva oportunidad, porque nos ama en gran manera, así como este padre, verdad, ama a su hijo, y cuando lo ve, lo ve a lo lejos, y lo reconoce, porque que padre no va a reconocer a su hijo, hasta en la manera de andar, verdad, del caminar, de moverse, tal vez de mover los brazos cuando camina, si, tal vez si camina agachado, tal vez si camina muy erguido, si, hay cosas, verdad, que nosotros mismos, este, observamos, y, y podemos identificar a nuestros seres amados, si podemos identificar, verdad, a las personas que están cercanas a nosotros, y así este padre, cuando lo vio a lo lejos, entonces el padre corrió, el padre pudo haberse hecho, verdad, el ofendido, realmente él era el ofendido, él pudo haber esperado a que el hijo llegara, bueno, voy a esperar a que llegue, a ver si me pide perdón, si, a ver que dice, a ver que es lo que, lo que él quiere, verdad, este, que, a que viene, si yo ya le di su parte, sin embargo, el padre corrió, 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 y al verlo cerca, se le abalanzó, verdad, al cuello, dice la palabra de Dios, que corrió, y se echó sobre su cuello, y lo besó, el padre besó a su hijo, le dio grande gozo, si, por eso es que nosotros no debemos tener temor, de admitirnos delante de Dios, tal vez hemos hecho de lo peor, si, pero debemos de tomar en cuenta, que cuando nosotros reconocemos, así como este joven reconoció, todo lo malo que había hecho, todo lo miserable, verdad, que había pasado, todo, todo este, el odio, verdad, que pudo haber generado, tal vez con su hermano, tal vez hubo disputas, por decir, bueno, dame mi parro, yo me voy, me voy a otra provincia, me voy a disfrutar de la vida, si, entonces, este, aquí este joven reconoció que había pecado, reconoció que había faltado, y reconoció que le había faltado a Dios, entonces, nosotros también, debemos, verdad, este, hacerlo, si, de una manera consciente, que Dios está dispuesto a perdonarnos, que Dios también, verdad, nos puede abrazar, como este varón abrazo a su hijo, que Dios nos puede abrazar, nos puede besar, nos puede arroparnos, así como este varón arropó a su hijo, él ordenó que le dieran el mejor vestido, y no solamente con eso, que le pusieran un anillo en su dedo, señal, señal, ese anillo era señal, de que pertenecía a esa clase, verdad, a esa familia, si, porque eran una familia muy importante, tenía grande hacienda, tenía grande riqueza, y en lugar de recriminarle, que se había gastado parte de, de lo que el varón había trabajado, si, viene y lo recibe con tanto amor, lo abraza, lo besa, lo viste, lo calza, le ponen un anillo en su dedo, si, señal de que, de que no lo iba a hacer ninguno, ni como ninguno de sus criados, sino que iba a ser siendo su hijo, iba a seguir siendo su hijo, y de esa manera, verdad, este, también, ordena que maten un animal, para hacer fiesta, porque dice, este es mi hijo, que andaba muerto, muchas veces, verdad, cuando alguien está preso, en las adicciones, anda muerto, hace, unas horas apenas, el día de ayer, hablaba con una, con un joven, que me dice, es que yo me siento como muerto, hay una solución, Cristo te puede dar vida, y vida en abundancia, pero es importante, que nosotros, verdad, reconozcamos al Cristo de la gloria, y que si realmente, queremos ser salvos, salvos, queremos tener vida, y vida en abundancia, pues tenemos que poner, todo, todo, realmente todo, en las manos de Dios, lo que dice, verdad, el paso 3, nuestra vida, y nuestra voluntad, en las manos de Dios, entonces, es algo aquí muy importante, verdad, que nosotros debemos tomar en cuenta, y como dice la escritura, y como dice la literatura, tenemos que admitirnos, delante de Dios, delante de nosotros mismos, y de otro, de otra persona, quienes somos, reconociendo, la naturaleza, de nuestros defectos, de donde se origina, en este caso, cual, cual vendría siendo la naturaleza, de este joven, la ambición, la ambición, yo quiero tener dinero, quería sentirse, verdad, ellos eran ricos, pero él quería disponer, de ese efectivo, de ese dinero, para ese modo, yo soy dueño, de este dinero, yo soy rico, soy el que las puede, soy pudiente, entonces, le ganó la ambición, la soberbia, verdad, el orgullo, todo eso, ahí se origina, nosotros también tenemos que reconocer, donde se origina, la naturaleza de nuestros defectos, cual es nuestro defecto, cual es, a lo mejor soy muy iracundo, a lo mejor soy muy cizañoso, a lo mejor soy muy irresponsable, y no quiero trabajar, o a lo mejor trabajo, pero trabajo solamente, para deleitarme, verdad, en mis propias concupiscencias, en mis propios gustos, en mis deleites, tenemos que reconocer, de donde viene, porque a lo mejor alguien, pues es que tú eres así, no, yo no soy así, no, es que tuve un golpe, de mala suerte, pero no, no soy así, entonces nosotros, tenemos que reconocer, buscar, rascarle, hasta el fondo, para reconocer, la raíz, que hay dentro de nosotros, y al reconocer esa raíz, entonces, verdad, pues ver, cual es la naturaleza, de nuestros defectos, que fue lo que realmente, nos llevó, precisamente, a cometer ese error, que es lo que, lo que viene, verdad, bendito sea el Señor, de donde viene todo eso, eso es lo importante, hacerlo, para eso es, este quinto paso, el cuarto y quinto paso, verdad, el inventario, bueno, ya hicimos el inventario, ya sé quién soy, pero no lo quiero decir, pero el quinto paso, me dice que sí, pero el chancra, verdad, el diablo me dice al oído, no lo hagas, no te humilles, tú solamente sigue con el programa, y muchas veces lo hacen, pero a medias, el problema es, que cuando alguien no reconoce, sí, minuciosamente, porque sugiere el programa de Alcohólicos Anónimos, que cuando llegamos al cuarto paso, hagamos un inventario minucioso, sí, que realmente lo hagamos, verdad, diligentemente, que lo hagamos minucioso, que lo analicemos, paso a paso, qué fue lo que hicimos mal, a quién le hicimos daño, por qué le hicimos daño, bueno, ya lo sé, ahora tengo que reparar el daño, aunque ya haya pasado el tiempo, de ser posible, verdad, tengo que ir con esa persona, ponerme a cuentas, pedirle perdón, y ver la manera de resarcir, verdad, de reparar ese daño, si no se puede, bueno, pues, tratar de buscar el perdón, encontrar la paz, pero si tengo la posibilidad, de reparar el daño, pues, tengo que hacerlo, porque de esa manera, voy a alcanzar más armonía, más paz, más amor, sí, y voy a alcanzar, verdad, lo que estoy buscando, sí, precisamente, la felicidad, sí, aquí se vuelve a empezar, volvemos a nacer, como les decía, verdad, anteriormente, que los que están en Cristo, dice la Biblia, que los que estamos en Cristo, dice nueve criaturas, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pues, tenemos que olvidarnos del viejo hombre, sí, del hombre viciado, del hombre, verdad, que ha sido por rompido, del hombre que anduvo en el alcohol, en las drogas, sí, que anduvo en orquías, que anduvo, vaya, en tantas cosas que, en lugar de edificarle, le han destruido, y que muchas veces, el hombre lo hace, verdad, el ser humano lo hace, la mujer lo hace, creyendo que está disfrutando de la vida, y no se da cuenta, que el enemigo, a través de todo eso, lo está destruyendo, pero vaya, encontramos la solución, encontramos, por la gracia de Cristo, verdad, encontramos, este, grupos de apoyo, grupos de ayuda, seres humanos como nosotros, igual, con virtudes, igual, con defectos, igual, también, con los problemas de adicción, que han pasado, que han sobrevivido, y que ahora, verdad, con la experiencia que tienen, quieren compartirlo, y con la ayuda de Dios, porque hay algo muy importante, que muchas veces, alguien dice, bueno, yo ya hice un inventario, yo sé ahora, mi problema, y yo sé cómo resolverlo, pero ojo, cuando alguien quiere hacerlo, con sus propias fuerzas, no se puede, aquí es muy importante, que tienen que buscar la ayuda, en el grupo, verdad, de AA, o de narcóticos anónimos, o de adictos anónimos, o sea, neuróticos anónimos, en cualquier grupo de ayuda que vaya, tienen que buscar la ayuda de alguien, la ayuda, verdad, del padrino, alguien que esté al pendiente, pero un padrino tiene que estar también, firme, y no puede tener cualquier persona, que supuestamente le vaya a ayudar, si está recayendo también, de una manera constante, esto no es un chiste, porque me he encontrado también gente, de acá, yo soy el padrino, y se jactan de tal cosa, verdad, y muchas veces nosotros, pues, pudiera ser que no estemos capacitados, entonces, tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser sobrios, y de esa misma manera, verdad, enseñar, sí, que se debe caminar con esa sobriedad, sí, y es importante reconocer que, solo, solo la persona no va a poder, Jesucristo mismo lo dijo, lo hemos repetido, y lo volvemos a decir, verdad, dice, dice que, dice, dice la escritura, verdad, Jesús dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer, nada podéis hacer, sí, y pues, es algo muy importante, sí, que nosotros tenemos que, que reconocer, que realmente, solo no podemos, por eso es que Dios ha permitido, sí, que se formen estos grupos de ayuda, que tengan un programa espiritual, porque Dios es un espíritu, y que ese programa, emana de la Sagrada Escritura, y que todo esto, verdad, debe ser, para bendición, sí, este, pues vamos a, a continuar con este programa, verdad, la semana próxima, pues, estaremos compartiendo, precisamente, el sexto paso, vamos a empezar a hablar, de la liberación, cómo es tenemos, cómo es que tenemos que ser libres, cómo podemos alcanzar esa libertad, sí, este, vamos a mandar saludos también, sí, al Pastor Uriel Caspro Cruz, quien en este momento, se encuentra en Álamo, Veracruz, es por eso que hoy, no vino a acompañarme, no vino, verdad, a servir, pero bueno, la próxima semana, primeramente, el Dios Altísimo estará con nosotros, él se encuentra con su esposa, con su suegro, les mandamos saludos, sí, y este, y pues vaya, saludos, a la familia Espíndola, sí, les mandamos saludos, a todos, los compañeros de AA, y les pedimos también, que, que compartan, que compartan, verdad, lo que, hoy estamos transmitiendo, porque, pues, sabemos que va a ser de bendición, para todos los compañeros, sí, y esperemos, verdad, que, sigamos aquí, sí, y que no se olviden, verdad, de, de estar al pendiente, de, de esas transmisiones, al final, verdad, en un tiempo más, vamos a estarlos también, este, grabando, sí, para que cuando nos inviten a compartir, bueno, les vamos a llevar, de gracia, no los vamos a vender, vamos a ir a obsequiar, la verdad, el disco, donde van a encontrar, este, los diferentes temas, sí, los doce pasos, de alcohólicos anónimos, para que también, verdad, vayan a nutrir su alma, de su espíritu, en casa, o ahí mismo, en el grupo, verdad, tal vez alguien diga, bueno, vamos a proyectarlo, ¿no?, y pues, pueden compartir, alguna de las enseñanzas, que Dios nos permite, transmitir, a través de este medio, sí, este, a través de Notimex, PRS Noticia, y, pues, bueno, seguimos aquí, verdad, compartiendo todo esto, porque, efectivamente, es algo nuevo, sí, aunque, podría decir, bueno, este programa, yo lo conozco desde hace tiempo, sí, pero, vaya, aquí lo estamos haciendo, con el programa de la Palabra de Dios, y Dios nos lo permite, y Dios, verdad, lo puso en nuestro corazón, para poder hacer de bendición, a todas aquellas almas, que tengan problemas de adicción, hay gente que no se quiere acercar, hay gente que tiene el problema, y, pues, alguien quisiera anexarlo, y no quiere ser anexado, bueno, pues, de esta manera, verdad, puede, puede ir alimentando su alma, su espíritu, para poder salir de todo ese problema, pero, es importante que, que se siga el programa, verdad, conforme, está escrito, conforme se le está compartiendo, para que alcance, ese beneficio, que se espera, y alcance la libertad, pues, bueno, este, no nos despedimos, nos vemos la próxima semana, que Dios les bendiga, rica y abundantemente, es un placer, poder servirles, nos despedimos, verdad, este, aquí vamos a estar transmitiendo, su amigo, Pastor Víctor Espinosa, desde el programa, El Mensajero de Dios, Dios les bendiga, nos vemos, el sábado, si, este, y próximamente, verdad, el lunes, y, 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 Gracias por ver el video.